Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren M6 GTI, como dice que el título de este artículo noticioso el primer McLaren de calle que pudo ser y no fue, bueno, para rendir honores al que habría sido el cumpleaños número 85 de Bruce McLaren aquí se recuerda una de las primeras y menos desrecordadas creaciones bajo el sello de la mismísima McLaren y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos a mediados del año 1968 se corrió la voz de que Bruce McLaren estaba pensando en homologar la versión coupé de su automóvil campeón M6A de la antigua categoría Can-Am para hacer competencia Lola T70 del grupo 4 y bueno este M6, el M6 de producción parecía una gran idea, pero la nueva carrocería no tuvo éxito en la temporada 1969 sin mencionar que las nuevas reglas de la FIA decían, aseguraban que McLaren tenía que construir 50 automóviles idénticos para completo con sus motores para jugar contra las marcas europeas Porsche, Ferrari y el Ferromeo y bueno, McLaren no tenía chance de satisfacer aquella demanda por lo que el programa M6 GTI tuvo que cancelarse de manera definitiva y bueno, pero eso no significaba que el mismísimo Bruce McLaren se hubiera dado por vencido con su automóvil de ciudad bueno, recordemos que McLaren no tendría un coche de ciudad hasta el año 1993 con el McLaren F1 y bueno, lo que suponía que era más veloz que cualquier otro coche con matrícula y bueno, a principios del año 1970 preparó un prototipo fusionando una de las carrocerías M6 GT vacías con un chasis M6B original y un motor de origen Chevrolet preparado por Vards y bueno, este OVH 500H fue la montura personal del mismísimo Bruce y poseía una velocidad máxima estimada de 265,54 km por hora y algunas peculiares características y bueno, como luces operadas manualmente que se subían y bajaban usando agujeros para los dedos en el borde frontal de las cápsulas también era completamente ruidoso según este metraje filmado en Canadá en 1971 de otro ejemplar del M6 GT y bueno, si bien Trojan Cars, los conductores de los coches de competición de la marca McLaren emitieron un comunicado de que podrían comercializar una versión de ciudad del MGB GT el proyecto se archivó para siempre el día 2 de junio del año 1970 luego de que Bruce McLaren muriera en un accidente automovilístico en Goodwood mientras probaba su prototipo de Can-Am M8D y bueno, no fue un error del piloto la carrocería posterior se desprendió en la mitad de la curva el automóvil que dejó de producir suficiente carga aerodinámica y a partir de aquel entonces se transformó en un pasajero bueno, esto es lo que escribió 6 años antes acerca de su línea de trabajo en su autobiografía en el libro llamado From the Copy que dice así hacer algo bien vale tanto la pena que morir tratando de hacer mejor no puede ser algo temerario sería un desperdicio de vida o sea, sería un desperdicio de vida no hacer nada con las capacidades de uno mismo porque siento que la vida se mide en logros no solo en años bueno Bruce McLaren solo logró poner 3.000 kilómetros en el indicador de su modelo MSGT y Trojan Cars nunca llegó a fabricar los 249 ejemplares más y bueno, 4 años más tarde los del medio Road & Track probaron un ejemplar en California y lo pusieron en la portada de la edición diciembre del año 1974 y bueno el auto de calle más salvaje quizá el McLaren lanzante P1 LM haya aprendido un par de cosas y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao